Cómo limpiar el ovoe y trucos de secado para evitar la condensación de agua en las llaves. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside Ovoe. Yo soy Nuria Cabezas y hoy he preparado un vídeo en el cual aprenderemos cómo secar correctamente el ovoe, trucos de secado y material que podemos utilizar para ello. Para su realización tendremos en cuenta los siguientes pasos. Limpiadores para ovoe. Os recomiendo utilizar un limpiador de dos piezas, una más estrecha para el cuerpo superior y una más ancha para el cuerpo inferior y la campana del ovoe. Con el limpiador de una sola pieza corremos un mayor riesgo de que se pueda quedar atascado en el interior del cuerpo superior del instrumento. Limpiaremos cada parte del ovoe por separado, comenzando por el cuerpo superior. Siempre introducimos los limpiadores por el extremo más ancho, es decir, por el extremo inferior de cada parte la cual contiene el corcho. Además, también limpiaremos las espigas de corcho y los enlaces de los cuerpos, eliminando toda la suciedad que pueda verse acumular. De esta forma alargaremos la vida de los corchos. Música Gamuza de microfibra. Limpiaremos las llaves con una gamuza evitando así que el sudor acumulado en ellas después de haber tocado oxide las llaves con el paso del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Pincel de brocha gorda. Recomiendo limpiar entre las llaves con ayuda de un pincel de brocha gorda para retirar las partículas que puedan haber quedado acumuladas. Este paso podemos no incluirlo siempre que limpiamos el instrumento pero sería importante tenerlo en cuenta para no acumular demasiada suciedad en los huecos que quedan entre las llaves justo encima en la superficie de la madera del instrumento. Papel de fumar. Cada vez que sequéis y limpiéis vuestro instrumento os recomiendo secar las zapatillas, sobre todo las zapatillas del cuerpo superior con papel de fumar o con ayuda de papel especializado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, inspiramos aire a través del cuerpo superior del oboe. Taparemos el extremo con el dedo anular de la mano derecha y con la mano izquierda cerraremos las llaves de Si, La y Sol con los dedos índice, corazón y anular respectivamente. Mientras inspiramos, iremos levantando las siguientes llaves para realizar un secado completo del oboe y evitar posibles rajas y condensación en las llaves de octava. Llave de Sol, La y Si, llave de Sol sostenido, llaves de trino de Do sostenido y Re, eje que levanta las llaves de resonancia del Do y enlace con la llave de Fa sostenido, llaves de primera, segunda y tercera octava. Repetiremos este proceso tantas veces como sea necesario, asegurándonos de que la parte del cuerpo superior del instrumento está completamente seca. Al finalizar el proceso de secado, podemos guardar el cuerpo superior en el estuche introduciendo justo debajo de las zapatillas de la primera y segunda octava un trocito de papel de fumar. También, justo debajo del eje de unión de la llave de Fa sostenido con el cuerpo superior, podemos colocar un pedacito de corcho que levante las llaves y ayude así a un secado completo. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se forma la condensación en las llaves de octava y cómo podemos evitarla? Primero, la condensación es el cambio de estado del aire que se encuentra en un estado gaseoso a un estado líquido en forma de gotitas de agua. El aire que expulsamos cuando tocamos el ovoe es un aire caliente que se dirige desde el interior al exterior del instrumento atravesando los orificios del mismo. Para el secado completo de dichos orificios necesitaremos hacer el proceso inverso, es decir, atravesar el aire que está frío en el exterior y llevarlo al interior del instrumento pasando por los orificios. De esta forma nos aseguramos un secado completo y nos aseguramos también de que el instrumento estará en perfectas condiciones para la próxima sesión. Os dejo aquí abajo en la cajita de información todos los links con los enlaces a los productos que hemos utilizado tanto para la limpieza como para el secado del ovoe por si los pudierais necesitar. Esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que habrá un nuevo vídeo semanal en el canal y que podéis dejar aquí abajo en los comentarios vuestras sugerencias sobre el contenido que más os gustaría ver. Lo tendré muy en cuenta. Comparte el vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de Youtube para recibir todas las notificaciones con las novedades sobre nuevos vídeos. Y por supuesto también puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.